Centro Aguas S.A.S.P. hace un llamado a los usuarios y comunidad en general para que adopten comportamientos responsables frente al uso del alcantarillado y de esta manera se evite el taponamiento de las redes y desbordamiento de aguas residuales, especialmente en época de lluvias. La entidad ha encontrado en colectores y sumideros del sistema de alcantarillado bolsas de basura en seres del hogar como almohadas, ollas, recipientes plásticos, ropas, residuos de frutas y verduras, elementos de computadores, entre otros. Centro Aguas S.A.S.P. hace un llamado a los usuarios y a la comunidad en general para que adopten comportamientos responsables frente al uso del alcantarillado y de esta manera evitemos el taponamiento de las redes y el desbordamiento de aguas residuales, especialmente en época de lluvias. Un ejemplo de lo anterior es que se han encontrado en colectores y sumideros del sistema alcantarillado bolsas de basura, almohadas, ollas, recipientes plásticos, residuos de frutas y verduras e incluso elementos electrónicos. Para ello la empresa hace las siguientes recomendaciones. No tenemos permitido descargar aguas residuales a sistemas de aguas lluvias, ya que con esto podría generarse contaminación en ríos o cualquier cuerpo de agua. Las personas no deben arrojar basuras, grasas, aceites, arena, lodos y otros desechos a las cámaras y sumideros, ya que esto puede generar taponamientos en el sistema. No depositemos restos de comida, servilletas, aceites en los lavaplatos. Estos se deben almacenar de manera separada y entregarse al sistema de aseo municipal. Tener en cuenta también que desechos como las toallas de papel, algodón, cabellos, objetos sólidos deben arrojarse a las canecas, nunca al sanitario. Además evitar levantar las tapas de las cámaras o sumideros para arrojar desechos, ya que eso satura el sistema y provoca desbordamiento de las aguas residuales. Los restaurantes o estaciones de servicio deben construir trampas de grasas y sedimentadores de sólidos para evitar taponamientos.